La Junta de Andalucía quiere recuperar el lobo ibérico en las provincias de Córdoba y Jaén, que según datos de 2014, solo cuenta con algún ejemplar. Un primer paso es conocer la población exacta de estos animales en nuestra comunidad y para ello está pidiendo la colaboración y apoyo al proyecto mediante cartas dirigidas a los propietarios rurales de ganaderías y cotos de caza, tal y como ha establecido la Unión Europea. El programa es, como marca el nombre, cambiando actitudes, lo que se trata es, tiene dos objetivos básicos, uno, primero, conocer exactamente cuál es la población de lobo en Sierra Morena para intentar consolidar la población histórica de lobo, pero nunca reintroduciendo ni reforzando ejemplar eso, nunca. Por su parte, la patrona Lasaja rechaza esta iniciativa por los problemas que ha supuesto en otras comunidades del norte peninsular. Hacer coexistir en el mismo territorio a el lobo y a la ganadería es garantizar problemas, o sea, el lobo es una especie que per se causa daños hacia otro tipo de animales. Es un carnívoro, uno de los grandes carnívoros, que inevitablemente causará daños en ganadería y en caza mayor, porque los otros perjudicados, además de los ganaderos, son los titulares de cotos de caza. Para Asaja, las pérdidas que ocasiona el lobo son muy grandes y si bien puede haber compensaciones económicas, estas suelen llegar tarde, tanto para ganaderos como propietarios de cotos de caza. ¡Gracias!